Música Hola mis hechizadas y mis hechizados Yo te invito al canal de La Brujita Y te invito a suscribir Si quieres tomar una lectura personalizada Puedes escribirme a www.beewitch.cl O escribirme a mi número de whatsapp Comenzamos la lectura desde ahora ya Donde haremos tres opciones Lana amarilla, lana lila o lana negra La que tú quieras puedes conectar Vamos a ver esta persona Para qué te encuentras buena Para tener qué contigo Para qué eres irresistible para esta persona Y de qué forma te lo demuestra Comenzamos la lectura desde ahora ya Opción uno, dos, tres Comenzamos con la opción uno Lana amarilla Entonces te pido Que te concentres Y conectes con tu persona especial Que te encuentras con tu persona especial Comenzamos Bueno, esta es la energía de tu persona especial Una actitud súper diplomática Tal vez con un excesivo tigma de compromiso Puede ser contigo o con respecto a una zona de confort El papá es una persona que inspira respeto Que también va en un fin superior Es una persona que como está en vibración número 5 Podríamos decir que está en ciertos procesos de conflictos ¿Ya? Conflictos que pueden ser en un nexo Entre la espiritualidad Y entre Entre las necesidades de las personas Porque el sacerdote O el papa Como tú le quieras decir Es un Es una conexión De comunicaciones Entre El ente espiritual Y el ente terrenal Entonces La vibración de esta persona Es la diplomacia Siento que es una persona Que puede tener tendencia A mostrarse un poquito más espiritual Y a veces un poco terrenal Tiene las dos llaves Ahora Siempre el papa El papa no es de doble cara Pero Es una persona que tiene la herramienta De irse por un enfoque más espiritual Y terrenal Como te digo Es una persona que le gusta igual Hacerse notar Tiene la mano alzada De una u otra manera Teniendo un compromiso contigo O no Tiene un compromiso esta persona Pero si En una vibración Para todos los casos Es cierta actitud Diplomática Y hacer notar algo Hacia ti ¿Cuál es la vibración Tuya? Bueno La tuya es una energía Bastante ya No es No es Mínima Habla de determinación Tú seas Hombre o mujer Tú estás en una energía Determinada Ya A base de tus pasiones O de tu iniciativa Creo que también Puedes posicionar A esta persona Que a veces No se va tanto Por el enfoque espiritual Sino que se va más Por el enfoque Más pasional ¿Ya? Y puedes de alguna manera Decir Bueno Tal vez esta persona No está en el compromiso Y lo que ande buscando más Es una satisfacción física ¿Ya? Creo que también Para las personas Que están preguntando Por la madeja Creo que se llama O la lana amarilla Me está indicando Que Que ustedes No solamente Piensan en una persona Sino que piensan En dos personas Con una persona Se sienten como Anclado O atado Entre comillas Y con otra persona Sienten que no Que la otra persona A lo mejor que desean O esta persona desean Pero tienen un compromiso Con otra persona ¿Ya? Esta persona ¿Para qué eres buena? ¿En qué te encuentras Irresistible? Para él Ahí Para que se vean Un poco más Las cartas Bueno Aunque yo se las estoy Levantando Así que Te digo Es una persona Que tiene conflictos Interior y exterior Tiene las llaves De los dos caminos Pero tiene que tomar Una determinación Eres su deseo ¿Ya? Eres buena Para un Para un deseo Grande Gordote Diría yo Pero esta persona Como No tiene la determinación Aunque tiene las llaves Y la herramienta Se cuestiona Y el cuestionarse Hace que el deseo Tal vez Este Pero no este Eres buena Para un deseo Súper grande Pero tiene que tomar La determinación Y la decisión Esta persona Considera Que eres buena En sentido De gratificación Esta persona Quiere ser Gratificante Contigo Quiere Considera Que en ese sentido Yo te doy Tú me das Y nos vamos Independiente De las percepciones Tuyas Estamos viendo En este foco En este punto De él hacia ti ¿Ya? Eres buena Para una oportunidad Estable Estable Yo te diría Que inclusive En comparación Con cualquier persona Independiente Del papel Que tú tengas Eres buena Para solucionar O sanar Cosas del pasado Eres buena Para conceptos De familia De estabilidad De que se puede Construir Algo en común No solamente Con ciertas Gracias Sino que Trabajar A por algo Algo grande Eres buena Eres buena Eres irresistible Para esta persona Que eres paciente Que te sacrificas Por una causa Que te sacrificas A por otros Eres buena Para fecundar O para hacerte Cargos De fecundación Diría esta persona Eres buena Para Para decirle Una declaración De amor Diría esta persona Eres buena Para transformar Su vida emocional Esta persona Siento que Considera Que tú puedes ser O ya considera Que eres un gran amor Y que podrías Transformar Su círculo Su sociedad Porque esta copa Tiene casitas Tiene edificios Tiene construcciones Y está la mariposa Tú podrías Transformar El mundo De lo de ella Eres buena Para transformar A través del amor El círculo Social O familiar De esta persona Eres buena Para una estabilidad Y hacer A esta persona Que se enfoque O sea Una persona Estable Práctica O se haga cargo De asuntos Material O económico Eres buena Para crear Una pareja De estabilidad Rey y reina De oro ¿Por qué te encuentras Buena Para una estabilidad? También tengo que decirlo Porque Primero que todo Si te puede decir Algo afectivo Eres una persona Generosa Sacrificada Y es la persona Lo admira Pero veo mucho oro No sé si es que tú Tienes la herramienta Para generar dinero O eres una persona Que se mueve Por esa causa Y eso es lo que Te admira ¿Ya? Tal vez a lo mejor Tú no seas una persona Millonaria Ni pudiente En algunos casos Sí Pero tú tienes Más herramientas Para hacer Que la plata Cunde O el recurso Cunde Esta persona Puede mostrarse Práctico Todo eso Pero O no tiene La inteligencia O la agudeza Para generar el dinero O es una persona Que puede mostrarse Muy práctico Pero A lo mejor Para enganchar El dinero Pero tú Tienes la abundancia Anclada Por creatividad Por ponerle ciertos Matices De toques tuyos Llegas a esto ¿Ya? Entonces Es como que tú eres Una persona Que atrae dinero Que llega a dinero A lo mejor No eres millonaria Ni pudiente Ni todo eso A lo mejor sí Pero tú eres una persona Con esa facilidad Ya de traerlo A lo mejor tú dices Hoy pero si estoy cesante O tengo más deuda Sí Pero tú Te mueves A por eso Y eso Es bastante rescatable Hay personas Que no se mueven O sea Como que dirían Que el trabajo No es lo suyo En tu caso Sí Generar abundancia Tener una estabilidad Ser práctica Ser esforzada En fin Ahora Esta persona Considera Que junto a ti Podría lograr Una estabilidad ¿Ya? Ahora Tan solo Para algunos casos Y que tú sepas Que a lo mejor Esta persona Te esté pidiendo dinero Y no te lo esté Devolviendo Ojo Porque podría decirse Más en el ámbito Material Eres buena Para solventar Y el tener Un estatus Ahora Eso no significa Que no le pasen Cosas afectivas Contigo Pero tengo que decirlo Esta persona Quisiera Y tengo que decirlo Quisiera Tener Un nuevo Estilo De vida O conectar Con una Nueva Persona De vida Emocional Pero Creo Que O se ha dado La oportunidad O lo he intentado Pero sigue llegando A esto O sigue llegando A esto O va a llegar A esta conclusión Que tú Eres Su reina Tú eres buena Para eso Para ser una pareja Estable Por todo esto Ahora Eres irresistible Para esta persona Con esto Esta persona Te considera Que eres bruja Que eres sabia Por eso te digo No importa Si tú tienes La cuenta bancaria Con lingotes De oro Porque tú eres Una persona Que no se queda A dormir A los laureles Sabes discernir Lo bueno Y lo malo Eres una persona Inteligente Estudiosa Movida Astuta Eres una Berraca O un berraco Con bastante Ya no sé Que poner Tema Adjetivo Si Eres una persona Que Que no solamente Eso Sino que Eres irresistible Porque también Eres reservada Eres irresistible Porque no dejas Entrar a cualquier Persona A tu mundo Eres irresistible Porque eres Media bruja O brujo Eres irresistible Porque eres Inteligente Porque sabes Discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque tienes Una energía Enigmática Tú no Hechizas De manera Directa Tú hechizas Por tu enigma Ya Esta persona Te encuentra Irresistible En ese sentido ¿Qué señales Qué señales Te da Donde indica Que tú eres buena Para lo que Comenzamos Esta persona Te quiere como Pareja Ya Y si es tu pareja Te encuentra buena Con eso Ahí Ojito Con la cláusula Que le dije Del ámbito económico Esta persona Bueno Como son bastantes Personas Esta persona Podría O incluir O saber Que hay otra Persona En tu vida Ya sea Mental Emocional En tu corazón En tu cuerpo Pero hay algo O tiene esa duda Y es por eso Que ahí implica Un sacrificio Para esta persona También ¿Qué señales Te hace sentir esto? Esto que yo te estoy diciendo Como prueba fidedigna A ver Una prueba fidedigna Es que es una persona Que muestra La vida La dura La madura La muestra Como estancada ¿Cómo tú puedes sentir Que esta persona Te ve en abundancia? Porque esta persona Muestra Que trata de intentarlo Pero tú ves Que su vida Es igual Y de hecho Tal vez ni siquiera Igual Es Es negativa Es estancada Es Es mal A lo mejor La persona Puede levantar Hacer eso Y tú lo escuchas Así Le escuchas Sus palabras Pero tú te das cuenta Que la dura Y en la madura En realidad La situación No le está Yendo bien A lo mejor Lo dejas Lo escuchas Pero te parece Un estado De incoherencia En su vida De lo que te puede contar Con lo que tú Puedes sentir O percibir O ver Otro tipo De señal Que es una persona Que oculta Ciertos mensajes O no quiere Dar las explicaciones Es una persona Que Que inclusive Con el tiempo No ha mostrado Cambios Reales A favor De lo que tú Pudieras considerar Estabilidad O lo que a ti Te gustaría ¿Qué señales Te puede hacer sentir Todo esto maravilloso Que quiere contigo Que es una persona Que aunque Este con Cuenta ciertas Ilusiones Ilusiones Con familia O con ilusiones Medias Ingenuas O inocentes Siento que es una persona Que marca el ritmo No cambia No está trabajando En algo estable Sino en fantasías Tal vez te dice Cosas bonitas Y todo el tema Pero tú Si en la hora De los tíos Y los duros Y los maduros Tú dices Pero Siguemos lo mismo O sea Habla Habla De cosas maravillosas Pero Ya pues Vamos a la parte Santo Tomás Ver para creer ¿No? Te puedes dar cuenta Que esta persona O se está poniendo Más Mayor Ya sea Hombre o mujer O una persona Que a veces Tiene una memoria De elefante Y recuerda cosas Que se aísla Que se retrae Que tiene fotos Antiguas Esos son señales De que tú Eres buena Para esto De esta persona ¿Por qué? Yo te diría En una palabra Porque tiene una vida Negativa Estancada Esta persona Miren Y vuelvo a decir esto Esta persona Se puede mostrar Como exitosa Pero tú puedes sentir Que exitosa No es O que tiene la ilusión Y que es como Súper clave Y que todos Le creen Y todo es maravilloso No Porque entonces Tú dirías Bueno si está maravilloso Entonces tendría Otra realidad Hay algo Que no No hay cuaja Fíjense Que aquí son Dos magos Una que es la carta Del destino Y la otra Es del mago Pero en este caso Está estancado Puede ser Que esta persona También otra De las señales Es que se haya Hecho un corte De pelo O se haya teñido El pelo O algo por el estilo Puede ser Que esta persona Tenga una ropa Como más desteñida O una ropa Que la haya Tinturado O utilice El mismo estilo De ropa Pero ella cambia Un poco Los matices De colores Es una persona Que va a tratar Como de manipularte Y ganar a quien vive Esas son señales De que esta persona Quiere Una pareja De estabilidad Contigo Transformar su vida Amorosa En el ámbito social De cierto Una declaración Amorosa De cualquier índole De menor grado De mayor grado Es una persona Que quiere tener Un concepto De familia En algunos Fecundar O hacerse cargo De algo Pero te digo Como está esta energía Del colgado Puede ser una persona Que diga Si Pero después A la hora De los que Empiece a guatear O a desinflarse La energía Es una persona Que quiere Que le agradezcan Y si te ve Muy abundante Y generosa Estas son las señales Que se puede estar Viendo mayor Que tenga un cambio De pelo De corte O de tintura Algo con la ropa O que ocupe La misma ropa Y la ropa Este vieja O ocupe La mismo tipo De polera Pero en distintos colores Tiene fotos Antiguas Se está viendo Más mayor Y es una persona Que trabaja En lo mismo Y no está Cumpliendo Inclusive Le puede hacer Promesas A hijos O personas Que te vean Algo Y no cumple Da vuelta A la espalda Y hay ciertos Mensajes Que oculta Bueno Vamos a la segunda Opción Les comento Voy a utilizar El El mismo Naipa Para todas Las opciones Ya Nos vamos A la segunda Opción Gracias Lana amarilla Te mando Las mejores De buenas Vibras Recuerda Que las energías Pueden cambiar No son estacionarias Bueno A veces Hay que hacerle Un poco de ayuda Hay que hacer Un poco de magia Bueno Nos vamos A la opción De la Madeja O la lana Lila Y para eso Tenemos que ver Lo importante Concéntrate En tu persona Especial Y vemos ¿Cuáles son Bueno Vamos a ver Las energías De tu persona Concéntrate En el nombre Inhala Exhala Disfruta La lectura Y piense Que estás aquí Con una amiga Con un amigo Escuchándote Para que llegues A la claridad Y tomes Las decisiones Necesarias Que obviamente Vayan en tu beneficio Y tu tranquilidad Mental Que es lo mejor Que uno Puede optar Quizá alguna cosa Que tal vez No te guste En la carta Está bien Es una lectura Interactiva No es personalizada Quédate con lo que Te resuene ¿Ya? Cualquier tipo De decisión Está bien Anclada A cariño Aquí no se le obliga A nadie Las decisiones Son propias Y no se juzga A nadie Aquí son todos Bienvenidos Wow La energía De esta persona Es una energía Yin Si tu preguntas Por una chica Se hace presente Se hace cargo De sus energías Con respecto a ti Pero si tu Tu eres una dama Y te interesa Preguntar Por un varón Esta persona La energía Dice Es ella Es ella Ya Continuamos Bueno Esta persona Diría Ella Si es varón Y le interesa A la dama Es ella Mi Mi mujer Ideal Muy venusiana Muy atractiva Muy femenina Te diría Te impones Ante mi Te diría Te impones Ante mi Tu energía Habla de que O tu has preguntado Al tarot O en algún momento Vas a preguntar Al tarot Por esta persona Ya Ahora Esta persona No la andabas buscando Hay un lazo O algo Hay que aprender A aprender Con esta persona O viene de una energía Auxiliar Que tiene que conectar Con esta persona Porque quien me indica Una energía De transformaciones A los dos Fibran Con arcanos mayores Bien En cambio La primera opción Había un arcano mayor Y había una figura De la corte Pero aquí Son dos O sea Aquí me está indicando Ya Que aquí indica Un suceso importante Espiritual Para cada uno Creo que el proceso Tuyo Va en un enfoque De distintos aspectos Uno es la sabiduría O la salud Uno va Una persona Que tal vez No te dio la cara Al cien por ciento Otro es Ser más tenaz O inteligente Otro ser más fuerte Otro ser más Intensa O defender Lo suyo Aquí hay un enigma Un enigma Que todavía no sabes Cuál es el propósito Con esta persona O en algún momento Te lo vas a preguntar Es más Tú puedes sentir Esta energía O vas a llegar A sentir esta energía Con esta persona Pero No vas a estar Cien por ciento Segura Al tiro Eres buena Para Eres buena Eres buena Para Para esta persona Para que eres buena Cinco de copas A ver Esta persona Siento que no te da Prioridad Te deseo emocional Y no te da Prioridad Te deseo emocional Porque esta persona Tiene a otra persona Por ende Te pone como Eres buena Para generarme Una pérdida emocional En mi vida Eres buena Para que yo sienta El dolor Porque no te puedo Atener Porque ya tengo Alguien en mi vida O no me puedo Dar definitivamente A ti También una persona Que entra en conflicto No le pasa Eres buena Para netamente Sentarte Y acallarte Y mostrar tu dulzura Y tu encanto A través de los afectos Tú no tienes Tienes que hacer mucho Y esta persona Encuentra que eres buena Y que botas Matices de miel Eres buena Para ilusionar A esta persona Yo te diría Que naturalmente Ni siquiera has buscado Y si has buscado Sale muy ingenuo Muy dulce Eres buena Para Ser armoniosa También para que Tú aprendas Cómo han sido Tus relaciones Afectivas En el pasado Y en el futuro Eres buena Para que esta persona Tenga deseos Físicos Contigo Y Y amorosos Eres buena Para Excitar O sacar El fuego Sexual De esta persona Eres buena Esta persona Considera Para tener Una estabilidad Contigo Una estabilidad No es lo mismo Que una pareja Por si acaso Eres buena Para que esta persona Te piense en ti Y tenga miedo Me llegó la canción De Miedo De De Pablo Alborán Empiezo a pensar Que te tengo Empiezo a echarte De menos Sin embargo Es mentira Lo que dicen De tu vida Algo así Por miedo De volver A verte Por eso Dime Que me quieres Y si no Ya no lo sientes Habla de Bueno El video De Pablo Alborán Sale una persona Como comunicándose Y al ver Que responde Ya sea esto Directamente O virtual O de chateo Habla de que Le da miedo Lo que vaya respondiendo A la persona Porque está sintiendo Que hay una complicidad Que hay una correspondencia Y empieza a dar miedo Porque te estoy Dando por seguro Que esta persona Tiene otra persona Y si no es así No es tu opción Pero yo estoy casi segura Que las personas Que me vean así Va a ser así Sepas o no sepas Hay otra persona Eres buena Para Para que él saque Su lado Más niño Más niña Inclusive Para tener hijos Con esta persona Los que tengan Y puedan Tener hijos Creo que esta persona Se podría pasar La película Completa con eso Y eso le da Pavor Porque esta persona Te encuentra Con bastantes virtudes Si Pero esta persona Tiene dos personas Eres buena No solamente En el ámbito efectivo Sino que también En el ámbito pasional Esta persona Si no ha tenido intimidad Te desnuda Con la mirada Y si Y si ha tenido intimidad Diría Netamente Lo hace muy bien Seas chico O chica Esta persona Te diría Me siento Como un niño Y es más Esta persona Podría tener Como necesidad De palpar Cosas Siento que Puede ser muy oral La persona Si Muy oral En la conexión De piel Eres bueno O sea Eres buena O bueno Para esta persona Para hacerlo sentirse Un rey De tomo Y lomo Wow Yo te digo Quiero que miren esto Esta persona Aquí está el trío No siento que es una persona Que quiera hacer un trío sexual Para nada Pero si siento Que es una persona Que diría Esta persona Está buena No solamente Para ser mi pareja De estabilidad Sino que también Mi amante Mi compañera Mi todo Pero en algunos Que a lo mejor No les dé la collera De atreverse A esta persona Diría Si no me puedo Separar Ya sea chico o chica La tengo de amante Ya sea chico o chica Porque está bien buena Me llega a eso Con todo respeto ¿Te entraría a comparar Con otra fémina? ¿Eres buena? Para una conquista Donde diga Miren A la persona Con quien estoy conquistando Miren Lo linda O lindo Como mujer Como hombre Que todos la quisieran Y la tengo yo Papá mono Mamá mono Esta persona Diría algo así Si Eres irresistible Una conquista Que se puede anclar En el trabajo O en el ámbito social O de las redes Me llega mucho eso A ver Más cosas Más información Creo que si esta persona Es casada Ya sea chico o chico Creo que en algún momento Estuvo enamorado Su pareja Y hoy por hoy Ya la rutina O otras cosas Que hayan pasado Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ya Y llegaste tú Y me sorprendió Me llegó esa canción Me llegan dos canciones La de Pablo Elborán Miedo Y llegaste tú Y me sorprendió Que no me recuerdo El nombre de la canción Pero esa ¿Cuáles son las señales Que te da Fidedigno Lo que yo te estoy Prediciendo? A ver Esta persona Puede salirse Con unas comunicaciones A veces acertada Y a veces desacertada ¿Ya? Que te pueden hacer soñar Y que te pueden hacer decir Bueno Quiere o no quiere ¿Qué pasa? Ya a veces Puede dar el matice Pero son como De acto impulsivo Que tú dices Ay pero Me sorprende Tanto como para bien Y como para mal Tú bailas Tú bailas O tienes un cuerpo escultural O ambos dos Tú bailas Y esta persona Te digo Le ha hablado Alguien de ti Le ha hablado Alguien de ti No siento que haya dicho La persona Fulanito de tal y tal Pero ha hablado Alguien de ti Así como Puede ser Oye no sabéis Que con esta chica O este chico O esto pasa Con una amiga Con una compañera Con un compañero Y va con eso ¿Ya? Y creo que igual Podrían estar Cachando que pasa Algo más Si Esta persona Como que Le sentiste algo Que a lo mejor Ya tenía muerto Hace rato No sé Qué cosas Tenía muerto Hace rato Pero por lo menos La energía Se lo asegura ¿Ya? Más señales Por favor Más señales Para mis hechizados Y mis hechizados Que son un 7 Conmigo Yo los aprecio Mucho Y espero que seamos Más hechizados Y hechizados Los quiero Un montón Porque ustedes Son mi familia Virtual A ver Aquí tenemos La energía Del 3 de oro Pero aquí habla Como una colaboración No colaboración Esta persona Como que Siento que Como que te tira Tira la piedra Y esconde la mano ¿Ya? Eres buena para Bueno Aparte De sentir Una conquista Y todo eso Esta persona La señal Que te podría mostrar Es que Te muestra algo Y te hace sentir Como una pasión Pero no va Y te dice todo Pero te hace sentirte así Pero es una persona Que te digo Triángulo Siento que es una persona Que es como que Esto se huele en el aire ¿Ya? Una de las señales Es que esta persona Muestra Una predisposición así Puede darte A través de una señal Una comunicación O un regalo O un detalle Que va con eso Como que Hay una cierta Caballerosidad O O una predisposición Mejor Para que no No se confundan Las personas Que pregunten Por sexo contrario Del mismo género No, aquí Triángulo Ya A ver Siento que Que son súper claves Las comunicaciones Ya A veces La persona Puede sorprenderte Muy buenamente Pero a veces Te sale con Ca... Ca... Ese pescado Esta persona No se si tu lo sabes Pero le comenta Alguien No te dicen Con nombre y apellido Pero honestamente Le sacan la foto Y dice algo Con tu cuerpo O no se Hay algo con tu cuerpo Tu bailas Le gusta tu cuerpo Tu bailas O le gusta tu cuerpo O tu manera De mover las caderas Al caminar Y si eres varón Como mueves Tus pectorales Esta persona Va a ti Abre Muestra foco Muestra luz Pero Él tiene una realidad Miren Que curioso En esta carta Hay una rosa Si Y aquí Por estas tres pinas Hay una Una rosa destruida Siento que esta persona Quiere tratar de ser La conmedido Porque no quiere hacer daño A nadie Ya Pero de una otra manera Termina haciendo el daño Igual Esta persona Le duele Cuando tu sales O estas mas fria Le duele mucho No quiere eso No quiere Quiero ver una carta Más Porque esta persona Trata de desbloquearte Cuando te pones fria Ya Trata de atacar De una otra manera Bueno o mal Lo haga Porque ahí Es algo Que deja mucho Que hacer Cómo se comunica Y va con eso Bueno Eres buena Para esta persona Para Darle luz A su vida Ya sea Como para Ponerte a ti De pareja Y que complementes Tanto sexualmente Y como En un En una estabilidad O Y si no puede Netamente separarse Te tendría de amante Eres buena Para hacerlo Sentirse niño Vivo Donde se replante Cosas Donde se excita Y Tiene deseo Pero Te posterga Porque tiene una realidad Y las señales Son las que te comenté Las comunicaciones Dejanos poco Que desear Ya Nos vamos A la tercera opción Pero no menos importante Lanita Concéntrate En tu persona Especial Y vamos Tirando las cartas ¿Cuál es Esa es la energía Esta persona Tiene más problemas Que ocho O tiene muchas deudas O tiene que hacerse cargo De tantas personas Que yo te diría Le duele la espalda O tiene problemas De tensión O es una persona Súper rígida Esta persona Ya te Ya te está diciendo No puedo con más problemas Aunque te pueda desear Porque aquí hay basto Tomar otra responsabilidad No me la puedo Ni por si acaso Ya no puedo Ya me estoy rompiendo el lomo Y romperme más el lomo Ya no puedo O sea No podría ni cumplir Más a nadie Tú estás a la defensiva Sientes que esta persona Te pone muchas trabas Que no hay entendimiento En fin Aquí ninguno Vibra Con Tanto en la espiritualidad Están vibrando bajo Están vibrando en este plano Mundano No significa que vibrar En un mundano Porque vivimos en este mundo Sea menos Pero Si siento que hay una ilusión De ambos Pero es que es como diciendo Es que yo estoy atado De pies y manos Y tú dices Pucha Que me la hic Difícil Como que tengo que hacer Yo toda la pega Y esta persona te diría No es algo personal Pero es que ya tengo Mi esta vida Lo siento Siento eso Mucho trabajo Mucho Tengo que trabajar Tengo que cumplir Y cosas por el estilo Y yo te tengo Muchos problemas Tratando de solucionar Muchas cosas ¿Eres buena Para esta persona? ¿O eres Irresistible Para esta persona? Esta persona A ver Esta persona Pensó tanto Algo contigo Que oxidó Cualquier tipo De pensamiento Es cuando uno pone Al agua Al tierra Y después ya Por mucho tiempo Se oxida Aquí los pensamientos Están oxidados Entonces Esta persona Eres buena Para Esta persona No está pensando En eso Algo ha pensado Tanto Y tiene tantos Tete Tantos problemas Que siento que ya pasó El tema de la oxidación Y esto ya empieza A ser como Enfermizo O para esta persona O la conexión De ustedes Esta persona Se replantea Para que eres buena Pero te digo Lo ha pensado Tanto Ha dilatado Tanto La cuestión Que chacrió La historia De ustedes O va a chaclear La historia De ustedes Esta persona Te reconoce Como una persona Ideal Si o si Independiente De que haya Hecho poco Nada O haya Postergado O vaya A postergar Esta persona Te encuentra Una persona Ideal Diría Eres buena Para ser La madre De mi hijo O para hacerte Cargo De mis hijos Mira Eres buena Para transformar La vida De esta persona Y es más Esta persona Te diría Eres tan buena Ya Continuamos Eres buena Para Para Esta persona Inclusive Diría Pucha Eres buena Para decirme Malas noticias O eres como Para denotar Como que siempre Hay alguna especie De desgracia Esta persona Diría No sé No sé Si tú Le adviertes De estas Cosas O de alguna Manera Eres como Esta persona Diría como Un pájaro De mala hueva O sea Disculpen Con todo respeto Pero esta persona Es como Que dicen Pucha Eres ideal Y todo Pero siempre Hay algo De eso Aquí hay algo Que murió Que se chacrió Esta persona A pesar de que Se chacrió Se murió Como si Ha terminado O ya Ha dilatado Ya no es lo mismo Esta persona Te extraña Te añora Pero No quiere No quiere Extrañarte No quiere Añorarte Le hace mal Esta persona Quiere matar Con los recuerdos Quiere Netamente Eliminarte Por decirlo ¿Por qué? Porque le es tema Porque esta persona No pudo transformar En su momento La conexión contigo Y siente que No lo va a transformar Eres buena Para Crear sus hijos O tener hijos Con él Para que Haga Una transformación Desde el lazo Desde su infancia O de O de Temas estructurados Que viene Desde pequeño O pequeña Esta persona Esta persona Te vive Como un duelo Emocional Y por eso Te posterga A ti Tú perdiste Alguien Falleció Alguien Y a ti Te marcó Y a esta persona También No tienen por qué Ser Por ejemplo Si a ti Te marcó La mamá A la otra Persona No Esta persona Como que estuviera En duelo En luto Esta persona Te diría Eres buena Para amante Para generar La tensión Del romanticismo Para pasarlo bien Para disfrutar Esta persona No tendría que decirte Nada malo Al contrario Y eres buena Para fecundar O para Sentir Una Compenetración Sexual A ver Ya Ya estaba Con alguien Me lleva mucho La canción Por hacerme El bueno Perdí Mi chance De enamorarte Por hacerme El bueno La canción De vacilo Por eso Te perdí Te extraño Pero no Pero no No me quedaba De otro Porque soy una Persona Cuadrada Me llega Eso Por eso Te postregué Y maté La situación Y ahora Me replanteo Si realmente Hice bien Si esto No ha pasado Podría pasar Eventualmente Esta persona En realidad Tal vez No valore Lo buena O bueno Quieres Pero Te digo Él no entiende La indirecta Directa De la vida Y cuál es La indirecta Directa Es que esta persona Tenía que hacer Un cambio Y ese cambio Tú eras La pieza clave De esta situación Y hacer la pieza clave Esta persona Perdió la oportunidad Y no ha aprendido La lección No significa Que tú las hayas aprendido Pero tal vez Tú eres mucho Más Evolucionada Espiritualmente Y ahí hay un tema Si esta persona No viera el vaso Medio vacío Y lo viera Medio lleno Positivismo Yo aunque a lo mejor Podría decir que sí Pero no es así Porque siento Esta energía Apesombrosa Esta persona Perfectamente Podría netamente Sentir Sentir Y permitirse Tener una Compenetración Maravillosa Maravillosa Donde tendría No solamente Una estabilidad Material Tal vez no la mejor Pero sí Una estabilidad Material Y una estabilidad Emocional Pero esta persona Por hacerse el bueno Que te pierde Que te perderá Eres irresistible Para esta persona Sí Porque esta persona Saca su parte Niño Niña Eres irresistible Eres irresistible Porque eres una persona Niñito Niñito O sea Le haces Arrumaco Lo haces sacar La parte más dulce Inocente Los buenos momentos Y hay una conexión Importante No voy a hablar De conexión Pero aquí hay Conexiones de peso Señales De lo que yo Te estoy diciendo No es cierto Esta persona Pudo haber renacido En su vida Y no lo hizo Te dio vuelta La espalda Esta persona Podía haber coronado Algo Exitosamente Y netamente Destruyó La coronación Del vínculo Contigo Esos son señales De siendo una persona Grosera O no abierta No ayuda Nada Sinceramente Esta persona Te dejó ir Cuando no tenía Que haberte dejado ir Y te mira Te mira Y Y te deja irte Sin importar Que a ti te dolió En su momento O que te dolerá En su momento ¿Cómo puedes saber Que la persona A pesar de que Esto le duele Porque es como Que te deja Y te va a perder O te perdió Es que todavía Le pasan cosas Pasionales Todavía se excita La persona contigo Porque no te cierra Porque no te cierra Las puertas Por totalidad Pero puede Hacerte Pasarte Bastante El mal rato Y el roterismo De no conectar Contigo Esta persona Esta persona Te ve Con una Inocencia O te ve Desnudita O como Dios te echó Al mundo Y esta persona Se excita Le encanta Tu cabello Le encanta Como seduces Considera que eres Una persona Buena persona Así que Esta persona Digamos que Está bailando Con la fea Como se dice Y le pesa Le afecta Por no haber Tomado una determinación Buena En su momento Por hacerse el bueno Es que te perdió O te perderá Señales Pudo haber renacido Su vida No lo tomó Pudo haber coronado Con una firmeza Con una inteligencia No Destruyó la corona Por decir de alguna manera Se fue Sin importar Que a lo mejor A ti te diera pena Deseo físico Bueno Me despido de ustedes Y les mando Las mejores De buenas vibras Los invito A suscribir Al canal Para que seamos Más hechizados Y les mando Un beso Enorme Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien